De mi conozco poco y a poco me conozco El mismo de hace años es lo que ha pasado el tiempo Tanto que parece un parpadeo Por eso de una empresa nunca me gustó ser feo Al tope de trabajo, descanso intermitente El cuerpo fatigado, exigiendo liadamente Necesidades inminentes Veadas por el vanguardismo aparente ¿Quién me conoce? Lo único seguro es que nada es lo que parece Y lo que sabemos, tal vez sea Al final solo su posición de ideas No es pa' que me copie, pa' que juzgue o pa' que crea Cada quien con su labor y su tarea Y no crea en todo lo que lea Todo lo que le diga Incluso todo lo que vea No es pa' que me copie, juzgue o crea Cada quien con su labor y su tarea Y no crea en todo lo que lea O diga incluso todo lo que vea El mensajero Desde mi casa, parcero No ando de a ver reality Dojoll invito a Teney Entendido Dejoll invito a Teney